Zacatecas es el segundo estado con mayor producción de uva en el país, ya que desde el 2000 la superficie de plantación se ha incrementado. Actualmente regiones como Ojo Caliente, Villa Hidalgo y Fresnillo tienen casi 7.000 hectáreas establecidas. Esto debido a que el estado se encuentra a una altura de 2.440 metros sobre el nivel del mar, ya que el clima de la región tiene una variación térmica, con temperaturas calurosas durante el día y frescas por la noche, lo que hace que la uva que se produce en la entidad sea de mejor calidad y posea un sabor característico que origina que el vino que se elabora tenga la calidad requerida para ser exportado y solicitado por importantes casas productoras de vino. Estos factores han logrado que compradores de Sonora, Estado de México y Monterrey voltearan a ver la producción vinícola en el estado, la cual se estima que este año puede llegar hasta 30.000 toneladas de uva. Este año vamos a andar alrededor de unas 60, 65, 70 mil toneladas en el estado. Yo creo que sobre eso vamos a andar. Los rendimientos no están muy buenos, pero están mejor que el año pasado. El año pasado nos celó, nos celó acá para precisamente para el sur y para el sureste. En el sureste nos cayó una granizada que nos acabó con mil hectáreas y acá nos celó el 3, 4 de abril que nos acabó con la otra parte. Entonces como que la planta, eso le sirvió y como que se recuperó y está respondiendo bien. En la entidad hay varias productoras de vino, sin embargo, sobre sale Campo Real Vinícola, Casa Vitivinícola de Vinos Tierra Adentro, que cuenta con 50 hectáreas de viñedos en los cuales se cosechan 12 variedades de uva, elaborando 9 etiquetas de vinos distintas entre las que se encuentra vino blanco, rosado y tinto. Este viñedo ha tomado gran importancia como destino turístico, no solo por la variedad de vinos que posee, tales como Malbec, Merlot, Syrah, Mezcla Bordelesa, Blen Trivarietal, Merlot Rosado, Blanc de Blancs y Savignon Blanc, los cuales han sido galardonados con 11 medallas a nivel internacional. El secreto del éxito de este vino mexicano es que la uva se ha adaptado al clima del estado y las condiciones del suelo para generar un producto de altura. Eso que les estoy mencionando es importantísimo que lo sepan, porque la marca Tierra Adentro es diferente, porque nadie nos cree que aquí en Zacatecas se dé buen vino, y tan es así que aquí está la prueba. Y se ha comprobado, está comprobado que eso que les mencioné yo, que los tres factores importantes, tanto la altura, el tipo de suelo y el clima, ayuda a nosotros. El proceso de plantación de uva comienza en enero y dura alrededor de nueve meses, para que el producto esté listo y para iniciar la fermentación, con base en una uva cosechada de manera natural, que alcanza un sabor inigualable y que se lleva a cabo de manera minuciosa y especializada. Durante el día, como es cálido, la maduración va un poquito lenta, la maduración va lenta, al llegar la tarde se suspende un poquito, se suspende la maduración y la elaboración de azúcares, y al día siguiente reanuda el proceso. Entonces, esto hace que nuestros vinos, nuestras variedades, se vayan concentrando perfectamente de una manera natural. La fermentación es ese proceso mágico en el que la azúcar que contiene la uva se transforma en alcohol, gracias a la acción de las levaduras naturales presentes en las pieles de la uva, el cual tiene un proceso de duración de hasta 12 meses dentro de los recipientes fermentadores, para posteriormente, cuando el vino se ha introducido en barricas, tome un sabor excepcional y único. En total, desde que la uva se cosecha hasta que el vino se etiqueta y se pone a la venta, el proceso es de hasta dos años. Sin embargo, el resultado se traduce en un producto de la más alta calidad. Es por esto que los vinos de Zacatecas han tomado fuerza en los últimos años, creando productos de calidad y con una amplia producción, ya que tan solo la vitivinícola del Campo Real produce alrededor de 60.000 botellas por semana, de todos los tipos y sabores. Esto habla de que la entidad muy pronto podría posicionarse como uno de los estados con mayor producción de vino y uva en el país. Con imágenes de Jorge Torres, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. ¡Gracias!